La inflación vuelve a repuntar. El IPC avanza un 0,1% respecto a junio y escala otro 2,3% en comparación con el año pasado. Es decir, que la vida ahora es un 2,3% más cara que en julio del año pasado. Y todo motivado por el encarecimiento de los carburantes o bienes de consumo como la alimentación. El índice de precios de consumo aumentó un 0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual hasta el 2,3% debido principalmente a la subida de los precios de carburantes y de los paquetes turísticos. El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios con la inflación en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%. Además de al encarecimiento de los carburantes y de los paquetes turísticos, estadística atribuido el repunte del IPC en julio al hecho de que los precios del vestido y el calzado han bajado menos de lo que hicieron en el mismo mes de 2022. Con el avance de julio la inflación retoma los ascensos y pone fin a dos meses consecutivos de caídas que llevaron al IPC al 1,9%, su menor nivel desde marzo de 2021, según los datos avanzados publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Además la economía española creció entre abril y junio un 0,4% respecto al trimestre anterior, lo que supone una décima menos, al tiempo que moderó su tasa interanual más de dos puntos, desde el 4,2% del primer trimestre al 1,8% en el segundo, por la menor aportación del sector exterior.